Con la llegada de junio, inició oficialmente la temporada de ciclones tropicales en la zona del Atlántico y la temporada de lluvias para el estado de Veracruz. El pronóstico para este 2021 es de entre 15 y 20 ciclones tropicales con nombre, mismos que habrán de desarrollarse hasta el 30 de noviembre. De estos entre 15 y 20 eventos, entre 8 y 11 podrían ser tormentas tropicales. Entre 4 y 5 podrían ser huracanes categorías 1 y 2 en la escala de Zafir Sims. Los especialistas prevén una temporada activa, principalmente durante el mes de septiembre, cuando se podría desarrollar el mayor número de ciclones. Aunque esto no quiere decir que todos los eventos afecten de manera directa a la entidad veracruzana. Podemos tener daños, afectaciones, ya sea por los grandes sistemas que obviamente tenemos que vigilar cuando se desarrollen, que son los ciclones tropicales y por eso el día de hoy como comenté es importante, pero también no dejar por pasar por alto aquellos que, entre comillas, son pequeños, pero que también pueden causar daños a una sola comunidad, por ejemplo, pero la comunidad obviamente se puede ver lastimada como si hubiese sido afectada por un ciclón tropical, por ejemplo. Instancias como la Secretaría de Protección Civil del Estado deberán estar al tanto de los ciclones, lluvias y eventos violentos que se pudieran desarrollar durante el segundo semestre del año. Mientras que la población podrá seguir al tanto de los fenómenos meteorológicos y las recomendaciones, a través de la dependencia y sus medios oficiales. Con imágenes de Di García, Elías Durán, Meganoticias. ¡Gracias!